El amor no tiene edad, aunque le pongan barreras Una chica como tú, que vuelve loco a cualquiera Con tu forma de mirar, haces de mí lo que quieras Una mami como tú, que no sube a las estrellas Como una chica como tú, que no sube a las estrellas Linda, linda tú eres, qué bonito tu mirar Linda, linda tú eres, tu cuerpo me hace vibrar Linda, linda tú eres, que Dios te libere de mal Tu cuerpo me hace vibrar Con tu toque de cadera, estar contigo es disfrutar De un paisaje de novelas Con una mami como tú, que no sube a las estrellas Con una chica como tú, que no sube a las estrellas Linda, linda tú eres, qué bonito tu mirar Ay, linda, linda tú eres, tu cuerpo me hace vibrar Linda, linda tú eres, que Dios te libere de mal Linda, linda tú eres, qué bonito tu mirar Linda, linda tú eres, tu cuerpo me hace vibrar Ay, linda tú eres, ay, linda tú eres, que Dios te libere de mal Dios Amor, 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 amor,